Hola, ¿cómo están? ¡Qué gusto! Me da saludarlos. Bienvenidos a Misada. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito suena eso! Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día único, maravilloso y sensacional. Hemos estado hablando de los cristales de cuarzo y vamos a seguir hablando de ellos. El día de hoy vamos a platicarles la utilización, cómo se limpian, cómo se activan, para qué se utiliza, para una cantidad de cosas, de eso te vamos a platicar el día de hoy. Y también hoy te voy a dar una receta, te voy a explicar, esta la he hecho yo desde hace muchísimos años, cómo realizar tus deseos o cómo realizar tus, llámale peticiones, anhelos, deseos. Es simple, sencilla, práctica y económica. Y hoy te damos la bienvenida a tu programa Misada y también ya. ¡Iniciamos ya, hombre! ¡Venga! Oigan, pues yo estoy bien contenta. ¿Dirá usted por qué? Pues porque es un nuevo día, porque es una nueva oportunidad, porque respiré, porque escuché, porque vi, porque pude amanecer, amanecí. Es una nueva oportunidad. El agradecimiento es la base de todo. Vamos a agradecer lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos. Una de las frases que yo quiero compartir contigo es una de mis frases, no puedo decir predilectas porque todas son predilectas, todas tienen su razón de ser, todas en un determinado momento de vida, me han impulsado, las hice, por estar pasando por determinada situación. Una de ellas que me encanta, muchos de ustedes ya las conocen porque las han visto en redes sociales, dice así. Libérate del que dirán, sé lo que quieres ser, silencia tu lengua mental y corre por tus sueños. Libérate del que dirán y sé lo que quieres ser. Libérate del que dirán. A ver, yo nada más quiero preguntarte algo. El que dirán te paga deudas, te abraza, te besa, te apapacha, te libera. ¿Sabes lo que te hace el que dirán? No ser lo que quieres ser. Es que me tengo que poner ese pantalón, me tengo que poner ese vestido. Cuando tú ya en tu vida tienes que utilizar el me tengo, tengo, no el elijo, no el quiero. Vas coartándote y vas llenándote de, ay, de limitaciones acá arriba y aquí adentro. El aquí y el ahora es el que hay que vivir siempre. Liberarte del que dirán es difícil un poco, dependiendo tu forma de pensar, tu autoestima, tu seguridad. Si tú quieres ponerte 29 aretitos aquí, póntelos. Es tu oreja, mi amor. No hagas daño ni te dañes. Eso es básico, ¿ok? Pero, ¿por qué hay que liberarnos del que dirán? Porque, te voy a poner un ejemplo. Te invitan a una boda. Tienes cinco vestidos y has ido a muchas bodas últimamente y ya los usaste. No tienes dinero ahorita para comprarte un vestido nuevo. Y ahí vas a llenarte de deudas para comprarte el vestido nuevo. ¿Por qué? Te pregunto, ¿los otros van a venir a mantenerte? O la idea es que vayas a la boda y disfrutes. Mi amor, ponle un prendedor, ponle una pashmina, cámbiate el accesorio. Pero aquí lo que importa es quién eres, no qué ropa traías puesta. Nada más tú sabes que ya lo habías usado. Y si otra persona lo vio y en la foto vas a salir con el mismo vestido, te daña, te quitó algo, te afectó. Otra. Vas a una boda y la boda tira en la casa por la ventana. Por la ventana. Dices, qué bárbaro. Mira nada más el gastadero. Vas a una boda más light. Qué hijo le viste. No dieron absolutamente nada de haber sabido. Ni me compro vestido nuevo. Ni le hubiera regalado eso. Ese es el famoso que dirán. Libérate del que dirán. Sé lo que quieras ser. Tú verdaderamente eres lo que quieres ser. Haces lo que quieres hacer. Tienes lo que quieres tener. Si tú quieres lograr el hacer lo que quieras y el tener lo que quieras, tienes que empezar con tu ser. No quieras caerle bien a todo mundo, mi amor. Al que le debes de caer bien es a ti mismo. Libérate del que dirán. Sé lo que quieras ser. Silencia tu lengua mental. Esa que está todo el santo día. Tú ya decidiste. No, no voy a ir a comprarme el vestido. No, no, no me voy a ir a comprar el vestido. Ay, debería de comprarme un vestido nuevo. Además, me lo merezco. Ay, esa frase. Yo me la aplico de repente. No crean. Te lo mereces, misada. Te lo mereces. Una nueva sombra. Ahí tienen la otra. ¿Cuál es el afán? Es controlarme y hacer lo que yo creo que es correcto para mí. Si lo que tú estás haciendo, mi amor, es correcto para ti, te hace feliz, te llena de vida, de propósito, de alegría, hazlo. Oigan, pues les he estado platicando de los cristales de cuarzo, ¿verdad? Los cristales de cuarzo tienen mucho que darnos, mucha información. Aparte son bellísimos. Los pones de decoración en tu casa y aparte que van a tener decoración, hay personas que dicen, es que yo no creo en el cristal de cuarzo. Si no es de que creas. La energía está. Es como el agua que moja y el sol que te quema. Un cristal de cuarzo te va a decir, llévame contigo. ¿Cómo elegir un cristal de cuarzo? El que te jale, el que te llame, el que te coquetee. Si vas con alguien, te va a decir, ahí se está bien feo. Tú no escuches, el que te haya gustado a ti es el que hay que utilizar. Así que vamos en estos momentos a ver este reportaje. Y despuesito del reportaje de los cuarzos, les voy a hacer aquí una receta espectacular de cómo realizar tus deseos, cómo lograr muchos de tus planes, anhelos, utilizando tu mente positiva y pequeñas herramientas. Vamos para allá. La meditación puede enriquecerse si programas un cristal de cuarzo transparente, teniéndolo en la mano y proyectando hacia él un pensamiento positivo. Por ejemplo, si te sientes angustiado ante la perspectiva inminente de un examen, prueba orientando la punta de un cristal de cuarzo hacia la parte alta del tercer ojo. E imagínate sereno y seguro, controlando espontáneamente la situación. Este cristal podrá acompañarte cuando vayas a vivir el acontecimiento que te tenía preocupado. Te ayudará entonces con solo mirarlo, tocarlo o pensar en él. El cristal habrá almacenado la imagen programada y emitirá esa visión cuando necesites. Será tu ayudante y compañero. Si deseas obtener la respuesta a una interrogante, coloca el cristal de cuarzo en el área del tercer ojo y obtendrás la respuesta en el ojo de la mente. Si quieres mandar pensamientos cariñosos a un amigo, coloca el cristal apuntando hacia el chakra del corazón, visualizando el resultado deseado. Si la persona es receptiva, percibirá las vibraciones y si no lo es, quedará grabado en su subconsciente estableciéndose así la conexión telepática. Cuando en alguna ocasión desees utilizar el mismo cristal para programar diversos pensamientos, conviene que lo limpies después de cada proyección. Recuerda que cuando uno compra o recibe por primera vez el cristal, es conveniente limpiarlo para eliminar las posibles vibraciones almacenadas durante su traslado. Esta purificación facilita igualmente la adaptación a su nuevo hogar y dueño. El mejor método consiste en sumergirlos al menos tres horas en agua y sal antes de hacer uso de ellos. Los cristales y piedras deben ser tratados con amor y respeto. Lo más importante de un cristal de cuarzo es que tú sepas que ese cristal lo que va a hacer es ayudarte, porque te va a armonizar. Desde tiempos ancestrales se han utilizado. Si nos ponemos a ver libros, si leemos mucho, no necesariamente sobre el cristal de cuarzo, te vas a dar cuenta que en muchas civilizaciones y en muchas culturas la utilización de las gemas preciosas y semipreciosas siempre ha sido parte de su cultura. Dentro de las familias de los cuarzos, bueno, hay un sinfín de variedades. Primer punto, cuando te lleguen a tocar un cristal de cuarzo, no te agobies, no te inquietes, no te alteres, no te muevas de tu centro. Puedes poner tus cuarzos a dormir en la noche sobre tu drusa o puedes pasarle tu perfume o aceititos esenciales o canela o albahaca o hierbabuena o menta. Lo que tu intuición te diga. Yo siempre les pido que le hagan caso a su voz interior. Esa no se equivoca. El niño y la niña interior saben mucho más que nosotros. Te recuerdo que la energía entra por la mano izquierda y sale por la derecha. Si tú quieres cargarte de energía, puedes traer cuarzos, pulseras de cuarzo en tu manita izquierda o en la bolsa de tu pantalón trae cuarzos, ¿cuántos? Los que quieras. Y todo lo que tienes que hacer es cuando tú sientas que están muy cargados. ¿Cómo sientes que estás cargado? Pues, tuviste una semana bárbara, tuviste un chorro de discusiones, te la pasas enfadado, ofuscado, alterado, límpialos, bañalos, bañalos, actívalos, ponlos en la geoda, límpialos y ya. Ahora sí, vámonos rapidito a esta que les voy a dar esta receta. Vamos a hacer nuestras intenciones. Las intenciones por lo regular se sugieren los primeros tres días de la luna nueva. Yo por los años y por la experiencia, yo les sugiero que sean la luna nueva, el día que se te antoje, pero que empiece del segundo día de luna nueva. ¿Dónde puedes saber cómo están las lunas, a qué luna estamos? Actualmente hay aplicaciones con lunas, en internet está lleno de lunas. Dependiendo tu país, donde nos estén viendo, pues checa las lunas de tu país, porque acuérdate que tenemos diferentes horas, zonas horarias. Entonces, la luna nueva pudo haber entrado hace tres horas. Por eso siempre que yo les digo algo, les digo el horario del centro. Estamos en el horario del centro. O si es horario de day, light, time. Lo dije bien. Bueno, ¿ya quedó claro, verdad? ¿Sí les quedó claro? Perfecto. Vamos a hacerlo a partir del segundo día de la luna nueva, esto que les voy a contar. ¿Qué es esto? ¿Qué voy a necesitar? Un pedazo de hoja o una hoja completa, un sobre y un papel de aluminio, papel estaño, como tú le llames, y un libro. El libro que tú tengas en tu mesita de noche o en tu buró y sí estés consciente de que lo lees. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bien simple. Yo nada más voy a tomar el papel y yo voy a escribir, como siempre les he dicho, las peticiones en tiempo presente. Siempre. Siempre se hacen peticiones en tiempo presente. No se vayan a un futuro. Al hacer una petición en tiempo futuro significa que no se va a dar porque nuestra mente, nuestro subconsciente no graba el futuro como no graba el no. El subconsciente cuando dices, ay, no quiero engordar, quítale el no y es quiero engordar. Quiero ser más delgada. Soy más delgada. ¿Algún día seré delgada? No. Yo tengo un cuerpo perfecto. Yo tengo la salud perfecta. Yo amo. Esos son decretos, son afirmaciones. Lo que vamos a hacer ahorita en estos momentos es ¿algún propósito que traigas en mente? ¿Cuál es tu propósito? Pueden ser propósitos emocionales, pueden ser materiales, pueden ser sentimentales. Tu propósito sé clarísimo, muy claro. Cuando tú pides algo y vas a un restaurante, tú ya sabes, agarras el menú, ves las opciones y decides qué es lo que quieres, ¿verdad? O sea, ¿sí me explico? Tú vas a hacer tu carta. Esa carta de nadie te está viendo. Tú te estás viendo a ti mismo nada más. ¿Qué estás pidiendo? Pide grande, pide en abundancia, pide con confianza. Que el universo te va a regresar lo que tú sabes que te mereces. Y si no te dan eso que tú estás pidiendo, te va a llegar algo todavía mejor de lo que tú estás pidiendo. Cree, confía y actúa en consecuencia. Haz que las cosas sucedan. Empezamos. Pones tus peticiones en tiempo presente. Después de haber puesto todas mis peticiones en tiempo presente, yo lo voy a doblar. ¿Sí? Lo voy a guardar en mi sobre. Es mi carta. Es una carta a mí mismo. Lo guardo en mi sobre. Froto mis manos. Es tan importante nuestra propia energía. Froto mis manos con mi mágica y maravillosa energía hasta que esté súper caliente. Voy a cargar mis deseos, mis intenciones. Las cargo. Lo que hago es, después de cargarlo, voy a guardarlo en el papel estaño o en el papel aluminio, como ustedes le llamen. Yo ya sé que está, ¿verdad? Mañana y noche las voy a repetir. Tú verás que... Y las vas a guardar en tu libro que tú acostumbras leer. Guarda tus peticiones, tus intenciones o tus propósitos. No las tires. Ponle fecha. Siempre ponle fecha y fírmala. Velas guardando porque se te van a ir realizando. Yo tengo un baúl donde tengo mi caja de propósitos, de intenciones y de peticiones. Uy, desde principios de los años ochentas. Muchos de los que están aquí ni habían nacido. Criaturas de ustedes tampoco. ¿Qué cosa? Para recordarme que lo que pasa por mi mente, un día mis ojos lo ven hecho una realidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya saben que si tienen dudas sobre cualquier tipo de pregunta y yo pueda contestársela o los expertos, con muchísimo gusto vamos a aclararles sus inquietudes o sus dudas. Gracias primero por estar haciendo de este programa uno de sus predilectos y uno de sus consentidos. Y bueno, pues ahora vamos con las preguntas que nos han enviado, las cuales se los agradezco. Tú puedes enviar tus dudas, preguntas, comentarios a nuestro correo electrónico. Vamos con la primera pregunta. Señora Conchita Martínez de Guadalajara, mi hija ya tiene tres años de casada y no quiere embarazarse. ¿Qué onda, Conchita? Pues ella tendrá sus motivos, madre hermosa. ¿Saben qué pasa? Muchas ocasiones que nosotros nos sentimos dueños de nuestros hijos y de sus decisiones. Si las hijas o los hijos deciden casarse o no casarse, vivir en unión libre o no en unión libre, lo importante es, ¿mi hija es feliz? ¿Mi hijo es feliz? Cuando nosotros nos mantenemos un poquito al margen, mi vida linda, en el buen sentido de la palabra, les damos libertad de acción a nuestros hijos y cuando ellos requieran de nuestra tabla, de nuestro amor, de nuestra experiencia, ahí vamos a estar como mamás o como papás. Si ella de momento no quiere embarazarse, a lo mejor no quiere hacerlo o a lo mejor no puede hacerlo y no quiere decirte para no darte un dolor. Todos tenemos un tiempo y un espacio. Si ella no quiere en estos momentos embarazarse, déjala para que ella, cuando sea el momento justo y adecuado, y si Dios así lo quiere, ella pueda ser madre y tengas unos nietos espectaculares. Lo mejor que deberías de hacer es abrazarla, besarla, decirle que la amas con locura, pasión y desenfreno, que le deseas siempre lo mejor, porque como mamá seguro que le deseas lo mejor. Y ya no le preguntes. Y cuando menos te imagines, vas a ver que tu hija se va a embarazar si ella sí lo desea. Carlos Rodríguez de Arizona. ¡Un besote! ¡Me encanta Arizona! ¿Qué me recomiendas para el resfriado? ¡Ay, cómo me encantan las cosas naturales! ¡Qué bueno! ¡Pregúntenme bastante de eso! Primero, me voy a ir al por qué los resfriados, por qué las gripas, por qué los dolores de garganta, por qué la sinusitis. Recuerda que el cuerpo grita lo que el alma calla. Cuando nos da de forma muy constante o continua los resfriados, las gripes, las sinusitis, dolores de garganta y demás, son esos silencios y esas confusiones de ideas que tenemos. Cuando tú te quedas ansiado y que no puedo decirte una vez... No puedo hablar. Mi vida, vas a llegar a tu casa, vas a tomar papel y pluma y vas a escribir todas las cosas que te revientan y lo rompes. O te paras en frente de un espejo y hablas con aquella persona a la cual no le puedes decir todo lo que le quieres decir. Nunca le desees mal, simplemente le dices lo que le quisieras decir en tono alto y luego al final siempre diles te bendigo y te libero con amor. Te deseo todo lo mejor. Ahora bien, en cuestiones de naturistas que me encanta, primero, ahorita encontramos en el mercado, bueno, lo ha habido y por haber, el jengibre, ¿verdad mi vida? El jengibre es buenísimo para prevención o para cuando ya tienen las gripes. Ahorita se vende de mil y un maneras, o sea, nada más, si tú sabes, todo lo que yo les vaya a decir aquí, por favor, me hacen favor de rebotarlo con sus médicos si ustedes saben que tienen algo disfuncional, porque ay, mi sábado me dijo. Ahí voy. Tomen, coman, tomen mucha miel de abeja. La miel de abeja tiene una cantidad de propiedades para nuestra salud, más de lo que imaginamos. Mucha vitamina C que la podemos encontrar en un sinfín de frutas. El limón, la naranja, la toronja, el tomate, que nos va a encantar. También algo bien importante, ¿cómo anda tu sistema inmunológico? ¿Te cuento? Un minuto de malos pensamientos y de malas energías, lo dice el doctor Mario Alonso Pug. Deja dañado, escuchen bien, muchachos. Deja dañado el sistema, bajó en el sistema inmunológico, así por seis horas. Bueno, ay, de Guadalupe, Nuevo León, un besote. Tengo mucha gente en Guadalupe, yo. No, aquí tengo bastante, ¿verdad? Oigan, me encanta. Es uno de la zona que tenemos acá, a la redonda, ¿verdad? Muchísima gente, desde el más grande. Sí, sí, sí. ¿Alguna receta para hacer rendiro o cuidar el aguinaldo? ¿Cómo? Si vamos a pensar primero, no usen dinero de más, vas a, no sé, a comprar los regalos por la temporada, está perfecto, ¿por qué no piensas antes de salir de compras? No, no vas, voy a ir a ver qué veo, qué le compro. No, 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 es lo peor. Toma papel, digo, un papel y una pluma y piensa en las personas que tú les vas a regalar algo. ¿Cómo es su estilo? ¿Qué les gusta? ¿Qué les agrada? Y no es que te haya costado muy caro, es que le hayas metido mente, intención y amor a la compra de ese regalo que te llene el alma y el corazón dárselo a alguien. A lo mejor tu amiga lo único que requiere es una brocha de las gordas espectaculares, ya lo dije, ¿verdad? Ok, o lo pensé. Una brocha de esas espectaculares o a lo mejor le encanta, siempre que te pones un labial dice, ay, me encanta tu labial. No, no te va a decir me encantan tus labios pues ¿cómo te los quito? Son míos. Me encanta tu labial, le regalas uno, pero no se pasen, es bien bonito regalar, yo creo que es bien, a mí me llena el alma compartir y regalar, pero no regales por compromiso. A ver, ok, ahí te va, te voy a dar unos tips, canastitas, canastitas esas de mimbre, ponte a hacer galletitas y ponlas ahí, dulces, ay, oigan, sí, porque de repente en los regalos ya sabes que la nuez garampiñada, el esto, el otro, para mí un buen regalo es presencia, es amor, es abrazos, es besos todo el año, no usen dinero de más. Ahora bien, si vamos a manejarlo en las cuestiones alternativas, ¿cómo le hago para que me rinda el dinero? pero este es un tip sasasazo. Antes, pues nos daban el dinero en Efebo, ¿verdad? Así en sobrecitos y cosas, era el pasado, ahorita pues llega, ¿cómo llega el dinero? Pues te llega, pues por electrónico, como te lo llega, ok, ya agarraste el dinero porque fuiste al banco y sacaste dinero. Yo les invito a que vayan haciendo este ejercicio, cuando ustedes saquen dinero, ya sea del cajero o del banco, inmediatamente, ¿qué hacen? Lo guardan en la cartera, ¿verdad? Inmediato, ok. ¿Cuántas manos lo tocaron antes de que llegara a tus manitas? Uf, una cantidad bárbara, bien fácil. En tu backpack o en tu bolsa o en tu coche o en lo que tú traigas, ¿qué haces? Antes de que entre a tu cartera, tú vas a ponerle perfume, agua de colonia, lo que sea, simplemente agua o simplemente frotas tus manos y antes de que te entre a tu cartera, tú lo cargas con tu energía, ¿sí? Lo cargas con tu energía y agarras así. Esto que se ve así como que... Ya está probado, chulos. Eso es así. O en tu cartera traes siempre un pedacito de canela, raja de canela, tantita albaca y al momento que tú pones tu dinero en la cartera, ¿qué es lo que pasa? Ese dinero se limpia automáticamente. Si tienes la oportunidad de poner un espejito, de esos espejitos hexagonales, en todos lados los venden muy económicos, ponlo de tal forma que el dinero se refleje en el espejo para que se te multiplique y siempre... No, los enrollen, por favor, los enrollen todos así, los traen en una carterita de este tamaño. No, carterón, carterononón. La cartera grande, si es rojo, mejor. Si no, pues ponle un trapo rojo ahí adentro para que se amplifique. acomodenlos por orden, 10, 20, tatararararararararara, no los enrollen, pónganlos, apapachenlos. No es que estoy enamorada del dinero, simplemente quiero que ese dinero me rinda y me va a rendir muchísimo, lo voy a limpiar, si yo puedo en determinado momento, yo voy al banco y saqué dinero, lo saco, lo llevo a mi casa, lo limpio, yo siempre hago eso, agarro mi perfume o agua de colonia o body splash, la que te guste, lavanda, flor de azar, la que tú traigas, lo limpias, tingiringiringiringiringiringi, yo que hago aparte, yo lo tengo guardado, lo tengo guardado en una cartera roja y de ahí yo voy sacando a mi cartera que dentro de la cartera traigo canela, albahaca, un pedacito de, no traigo canela, albahaca, el espejito y un trapito rojo, es bonito y de que me rinde, me rinde. Ya nos vamos, las caras, es que me hago loca, porque Chacho está de este lado, no lo veo, Fitch más allá, tampoco, y mi niño no me dice nada y creo que me colgué bastante, oigan, muchísimas gracias, es que me emociono, me apasiono estar con ustedes, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado toda esta familia maravillosa de Mavic, son ellos, ellos, mis niñas y mis niños hermosos, que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre sean muy felices, mucha luz, mucha fuerza, mucha energía, nos vemos muy prontito, primero Dios. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.